¡Nunca más! ¡Nunca más! Es el movimiento que han creado los estudiantes de la escuela secundaria de Parkland tras la masacre de 17 de sus compañeros y maestros. El agresor, un joven de 19 años que había sido expulsado de la escuela por problemas disciplinarios, lo que muchos se preguntan es, ¿cómo pudo adquirir un arma semiautomática sin problemas para disparar de forma indiscriminada? Primero, porque en Estados Unidos el adquirir y tener un arma es un derecho constitucional. Segundo, porque el sistema para seguirle el rastro a la compra de las armas tiene muchísimas fallas. Y tercero, porque no hay suficiente seguridad en las escuelas públicas para evitar el ingreso de un atacante. Y en este punto, ¿qué se podría hacer para evitar más tiroteos? El sentido común nos dice que habría que incrementar la seguridad en las instalaciones escolares. Algunas de las ideas más controversiales incluyen detectores de metales, blindaje de instalaciones, de ropa, de mochilas, e incluso el presidente Donald Trump ha propuesto armar a algunos de los profesores. Otra ruta complementaria sería aprobar varias leyes y regulaciones. Por ejemplo, aumentar la edad permitida para adquirir un arma de 18 a 21 años. Prohibir la venta de armas de asalto. Prohibir la venta de los llamados bomb stocks, que son los dispositivos que convierten un arma semiautomática en una ametralladora. Aprobar las leyes conocidas como de alerta roja, que le permiten a familiares, a custodios, a policías, pedirle a un juez que restrinja el derecho de posesión de armas a cualquier persona que haya mostrado signos de violencia. Y también aumentar el tiempo de espera para permitir que las autoridades mejoren la revisión de antecedentes antes de autorizar la venta de un arma. Y este es el punto donde hay mayor consenso. En Estados Unidos, cuando se compra un arma en una armería, hay que llenar un formulario con preguntas de antecedentes penales, adicción a las drogas, despido de las Fuerzas Armadas y otras preguntas más. El FBI tiene entonces que verificar toda esta información con antecedentes criminales, documentos de corte, registros policiales, archivos militares y reportes de salud mental. El problema es que en algunos casos solo tiene tres días para hacerlo. El trabajo del FBI no es fácil. No solo no cuenta con suficiente tiempo, sino que tampoco tiene su archivo actualizado, el llamado National Instant Criminal Background Check System. Este es un programa que deberían nutrir las agencias locales y federales con información de antecedentes criminales y de salud mental. Y no siempre lo hacen. La responsabilidad recae entonces en el FBI y una investigación puede demorar semanas. El problema es que si el FBI no se pronuncia en tres días, las armerías pueden vender libremente un arma. Y hay otra falla. Si una persona no puede comprar un arma en una tienda o en una armería, lo puede hacer en internet o en ferias de armas. 22% de las ventas de armas en este país se hacen en transacciones privadas. Los jóvenes de Parkland han reavivado el debate político sobre el control de armas. Si quiere tener éxito el movimiento Nunca Más, requerirá de mucha determinación por parte de estos estudiantes para imponerse ante la poderosa Asociación Nacional del Rifle. Esta agrupación gasta millones de dólares para financiar a políticos en todo el país y evitar que legislen sobre el control de armas. Actualmente hay 319 legisladores en Washington que han recibido dinero de esta agrupación. La mayoría de los jóvenes se alimentaron en el año